El poder de no dejarme persuadir por nadie, y lo sabes tú bien, y sabes tú bien que yo no dejo que nadie me diga a mí lo que yo tengo que hacer. ¿Qué tú quieres que yo haga cuando... Sencillamente a lo que él te ofrezca y te proponga, tú le dices que no, M-O, ¿me entiendes? Porque yo me estoy imaginando que él está en una de esas movidas chuecas y quiere contar contigo para algo, Juan Marromán. Sencillamente le dices que no. Está bien, pero conmigo no va para ningún lado, porque ¿qué se cree él? ¿Quién me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Qué se cree él? ¿Que los hombres somos muñecos? Bueno, ya lo sabes. Inguerros habitados no mueren celtos. Vean, ¿ok?